¡Hola amigos de Shana! El día de hoy, Industrias Allen, me ha hecho llegar este paquete de Cloralex Quita Manchas. El nuevo Cloralex Quita Manchas Ultra Gel tiene dos veces más rendimiento y elimina el 99.9% de las bacterias. Además de que en sus presentaciones hay una presentación para ropa blanca y de color y una presentación para manchas de tinta y maquillaje. Dentro de esta cajita también venían unas bolsas para que yo pueda lavar en la lavadora mi ropa sin que se maltrate y utilizando todo el poder de Cloralex Ultra Gel. También incluía este tendedero retráctil y un cesto para la ropa sucia. Cloralex Quita Manchas ropa de color blanca elimina papillas vegetales, grasa para zapatos y tinta. Cloralex Quita Manchas Tinta y Maquillaje elimina manchas de salsa, pasto, café, labial y jameca. Así que las manchas difíciles son cosa del pasado con Cloralex Quita Manchas. Muchas gracias por ver este video. No olvides suscribirte, activar las campanitas y regalarnos puñitos arriba. Además de comentarnos cómo fue tu experiencia con Cloralex Quita Manchas. Cloralex Quita Manchas.